Bueno, estaba anunciado lluvia para hoy, ¿eh? Sí, y mirá cómo está. Se encapotó. Sí, de a poquito, de a poquito. González. De Martín para Esteban, ya entregando para Michael Ferreira. A la carga viene Rentistas Ferreira. Adentro queda Barça, pasa González, pide Villar. El centro a Villar. Gol en contra. Gol. Gol. Rentistas. Albir en contra. La quiso sacar y la clavó contra el arco de Silva. 18 del segundo, gana Rentistas, 1 a 0. Las cosas que tiene el fútbol. Villa Española había hecho los méritos para ponerse en ventaja. De repente Rentistas se queda con superioridad numérica, tratando de aprovechar a Villar adentro del área. Llega a ese centro desde la derecha, muy bien puesto. Pero el que lo conecta es Albin, que lógicamente es una fatalidad. La quiere despejar, pero termina superando a su propio arquero, que los mira con una cara como diciendo, me mataste. Pero en definitiva es la apertura del tanteador. No es merecida, pero el fútbol no se trata de merecimiento. La mandó a guardar Rentistas, gana 1 a 0. Y ahora sí, este último tramo de partido tiene todo el equipo de Varini para aguantarlo con calma.